a Roxana Pérez del Castillo, concejala de la ciudad de La Paz. Roxana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Saludar a todos y todas quienes siguen el programa y por supuesto con información que es de interés, alto interés de nuestra población. Bien, estamos en plena época de lluvias y sabemos que en La Paz ese se convierte de repente en un conflicto. En una ciudad con tantas zonas de riesgo que se pretendió dinamitarla a través de la ordenanza 046, vamos a empezar un poquito por eso, aprovechando este tema. En una ciudad con tantas zonas de riesgo, 36 zonas de riesgo según el último mapa que lo hicieron hace 12 años, se pretendían en 10 barrios construir torres de 40 pisos. Así es y bueno, después de mucho movimiento social, de reclamos porque no tenía el argumento técnico sin perjuicio de que las construcciones ilegales suceden lamentablemente en nuestro país y por supuesto La Paz es una de las ciudades y los municipios más afectados por esta práctica ilegal justamente por lo que decías, ¿no? Los riesgos y las altas pendientes generan una carga sobre el territorio y esto promueve también la profundización de los peligros que corre nuestra gente. A eso hay que sumarle los loteamientos, la afectación en las áreas verdes, la deforestación. Todos estos han sido hechos lamentables que ha tenido que soportar en sus espaldas nuestro municipio por inacción del Ejecutivo Edil. Hoy la ordenanza 046, si bien ha sido abrogada a través de una ley, esa ley no ha sido puesta en conocimiento del Ejecutivo de una manera muy conveniente para el alcalde y por ende sigue latente. O sea, sigue vigente. Sí, sigue vigente. Más allá de que no se ha presentado ninguna solicitud de adecuación a esta norma porque obviamente ya está en tratamiento su abrogación. Eso no significa que desde el año pasado no haya quedado en el limbo. Y ahí uno ve claramente la voluntad del alcalde y de su presidenta. Han dicho que ellos eran los héroes, las heroínas de la paz y que estaban saliendo a luchar y a rescatar a los paseños y paseñas. Sin embargo, en los hechos la historia cambia de figura porque la presidenta sigue teniendo la abrogación, la ley de abrogación bajo su escritorio y no lo ha remitido al alcalde. Lamentamos mucho esto porque es un doble discurso y es jugar con la población paseña. Creo que esa no es la forma correcta de actuar. Ahora, esta ordenanza, que claro, tiene muchos intereses particulares corporativos y empresariales de constructoras, básicamente servía para regularizar las construcciones que estaban fuera de norma. ¿Eso quiere decir que si sigue vigente ¿pueden estar regularizando las construcciones o aprobando en estos días hasta que la abroguen finalmente? En la práctica podría suceder, pero no ha sucedido. No se ha presentado ninguna solicitud de adecuación a la norma y pues nosotros hemos alertado de que de hacer esto el alcalde pues incurriría en la vulneración al marco legislativo. Ya existe una abrogación en curso y por ende no podría tratar de entre gallos y medianoche aprobar algo que ya la población en su conjunto ha determinado que está en desacuerdo y por supuesto eso ha sido avalado por el Pleno del Consejo de manera unánime. Si bien el alcalde está acostumbrado a hacer cosas entre gallos y medianoche, es parte de la proyección edil que ha presentado en estos más de dos años de su gestión, pues estamos muy alertas y estamos muy atentos a que esto no sucede y suceda y en caso de que algo pase pues vamos a inmediatamente tocar la puerta a los medios de comunicación para poder también alertar a la población pasada. La pregunta es, la presidenta del Consejo Municipal que se mostró opositora a esta ordenanza la sigue teniendo la ley de abrogatoria, por lo tanto no se puede ejecutar, diríamos, o bajarla de la Gaceta Municipal. El procedimiento legislativo es nosotros aprobamos una ley, la remitimos al Ejecutivo Edil para su conocimiento, el Ejecutivo Edil tiene 10 días para observar la norma o promulgarla. Entonces, si no lo hace, nosotros podemos promulgar de oficio, pero ese procedimiento que debería haber sucedido ya hace meses atrás ha sido interrumpido porque no se remite la ley aprobada por el Pleno del Consejo al Ejecutivo Edil a conocimiento del alcalde. Entonces, las voluntades políticas que señalaban, porque el alcalde también decía que era opositor a esta ordenanza municipal, sin embargo, en los hechos hemos evidenciado que tenía amplios intereses en la misma y que la estaba promoviendo. Más allá de una regularización, creo que es una norma que ha sido rechazada porque no ha sido fundamentada técnicamente y la población del municipio de La Paz no quiere solamente cemento, quiere calidad de vida y la calidad de vida también está vinculada a la seguridad, a las áreas verdes, a la capacidad de expansión de las áreas de recreación, etcétera, etcétera. Y también tenemos que hablar de que en La Paz siguen habiendo vecinos de primera y de segunda. Son temas que deben ser resueltos, son tareas pendientes y que esperamos que en los próximos años se puedan resolver antes de que culmine esta gestión. A propósito de problemas de calidad de vida de ciudadanos de primera y de segunda, quisiera que revisemos, hemos hecho un recorrido todos estos días a diferentes unidades educativas de la ciudad de La Paz. Nos hemos encontrado con baños sin agua, con puertas colgando de un tornillo, con techos destruidos, con una especie de pozos alrededor de una escuela, instrumentos musicales botados en un depósito con filtraciones de agua. En fin, nos fuimos ahora hasta el colegio Remberto Tapia para ver justamente cómo está el panorama a menos de 24 horas de iniciar las labores educativas. recordemos que mañana empezarán las clases. No hemos encontrado en nuestro recorrido por las diferentes unidades educativas lastimosamente espacios dignos para que las estudiantes y los estudiantes puedan cursar sus labores educativas. Vamos a ver la unidad educativa Remberto Tapia acá en La Paz. Este lunes visitamos la unidad educativa Remberto Tapia en la zona Villamil de Rada en la que el director nos comentó que la alcaldía fue y atendió solo algunos sectores del colegio y no así todos los que se necesitan. Además, informó que la primera autoridad del municipio estará entregando estas obras la siguiente jornada. Sí, más o menos para esta desfacción que han hecho más arriba de 50.000 bolivianos. O sea, como son varias unidades lo han distribuido en todas las unidades por eso que se ha hecho lo mínimo. Más que todo los padres de familias se autofinancian, se compran alcohol, se compran todo lo necesario incluso los fumigadores han adquirido. Entonces, con eso hemos tratado de salir la pasada gestión y para esta gestión también estamos pensando eso mismo porque los papás son quienes también están interesados en sus hijos y ellos se autofinancian. Sin embargo, solo unas graderías y solo la mitad del tinglado de la cancha fueron arregladas. La otra mitad del tinglado será refaccionada cuando se destine otro monto para esta unidad educativa, fecha que aún no fue pactada. Lo del tinglado solamente se ha reparado la mitad. La otra mitad indican que no ha abastecido el presupuesto y ha quedado pendiente. Y no solo aquello, sino que existen muchos arreglos más que falta realizar que a simple vista se ven que varios trabajos quedaron inconclusos en este colegio que alberga a 800 estudiantes de nivel inicial y primario. El director de la unidad educativa indicó que esperarán la llegada del alcalde para pedirle que los trabajos que faltan se realicen para el bien de los estudiantes. Vamos a aprovechar mañana porque va a estar el alcalde en persona a entregar procesos pequeños. Esos los vamos a plantear directamente con el alcalde mañana. Este 1 de febrero inician las clases a nivel nacional y se ve en varios municipios que el trabajo de las alcaldías no está solucionando los problemas de fondo de varios colegios a nivel nacional. Solo son dos días los que faltan para volver a las aulas y la pregunta es ¿este tiempo alcanzará para refaccionar todo lo que falta? Bien, ahí está el panorama de una unidad educativa. Toda la anterior semana hemos recorrido otras. Lastimosamente es un panorama parecido que hemos encontrado en El Alto, en Cochabamba, pero nos queremos centrar en La Paz que parece ser lo más dramático. Una pregunta concejala, ¿no hay recursos económicos destinados para el mantenimiento de escuelas porque no se está pidiendo que se construyan nuevas? Es refaccionar las que existen. ¿Cuánto es el presupuesto? Bueno, lamentamos primero porque hemos alertado que esto iba a suceder, sin embargo, el alcalde insiste en ser un alcalde de maquillaje, no un alcalde que pinta por encima y cree que con eso pues ya tenemos espacios dignos para nuestras guaguas. Hay que recordar que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen preeminencia en el ejercicio de sus derechos y el derecho a la educación es uno de los primordiales para hablar de desarrollo, no puede haber un municipio con desarrollo, con progreso si no estamos apostando y para eso se tiene que destinar presupuesto en favor de la niñez y la adolescencia. Yo quiero señalarles que el año pasado el alcalde en enero a través de sus concejales entre gallos y medianoche como es su costumbre ha aprobado un crédito millonario de 175 millones de bolivianos y ha incluido dentro de este crédito para que genere movilización social y que impulsen el crédito con todas las observaciones que tenía que teníamos perdón 20 millones para el mantenimiento de unidades educativas. Nosotros decíamos esto no es necesario porque el mantenimiento emerge del IDH el IDH que reciben los municipios de manera periódica todos los años está destinado a salud y educación y hay un monto que se ha generado porque no se revierte se queda en arcas del municipio a diferencia de otras fuentes de financiamiento y han habido por lo menos dos años que no se ha hecho mantenimiento entonces ya se tenía un colchón primero donde está esa plata donde están esos recursos estamos en la fiscalización constante el segundo punto son los 175 millones de los cuales debieron destinar 20 millones no pueden decir que no había recursos mucho menos para educación porque estos recursos estaban garantizados con este crédito yo quiero señalarles que el año pasado primero no se ha ejecutado el 100% del presupuesto de educación el presupuesto ha sido incrementado inicialmente era de 104 millones un poco más y después fue incrementado a 133.342.177 esto lamentablemente prácticamente solamente el 3% de este presupuesto va destinado a mantenimiento el resto está destinado a servicios personales y no personales que son ítems de contrato perdón ítems y contratos para personal el tema logístico administrativo hay 38 millones que son para el desayuno escolar la alimentación complementaria y bueno el resto queda para mantenimiento de esa plata que además no ha sido ejecutada en su 100% ha sido ejecutada en un 70% únicamente el 3% es para mantenimiento de más o menos además que esto también es importante porque muestra la voluntad lo que se destina a educación representa el 5% del presupuesto total de la alcaldía 5% a ver sacando el 3% del 133 estamos hablando de que 3.9 millones de bolivianos se han ejecutado sería para mantenimiento para mantenimiento sí se han ejecutado estos 3 millones únicamente 3 millones pero tenían 20 millones del préstamo del crédito de una entidad privada exacto de una entidad privada con créditos con intereses perdón millonarios que van a tener que pagar nuestros nietos entonces si ya están sacando un crédito de esta naturaleza que nosotros dijimos que estaban usando al ámbito de salud y a las necesidades de los padres de las madres y de los responsables y responsables de los y las responsables de los núcleos familiares entonces decínenlo a ellos que han hecho con esa plata y ni siquiera que está dentro del presupuesto de esta gestión esta gestión porque evidentemente no han hecho lo que deberían haber hecho tenían que haber refaccionado 174 unidades educativas el año pasado pero lamentablemente solamente han abordado 9 de las 174 unidades educativas 9 9 o sea no es ni el exactamente ni el 5% ni el 5% y dentro del presupuesto de este año están solamente contemplados 48 48 unidades educativas 48 proyectos porque como ha dicho el director de la unidad educativa que han mostrado no es que cuando ingresan a una unidad educativa preparan todo preparan lo más visible están maquillando y nuestras guaguas siguen pasando clases bueno los estamos obligando a volver a clases en condiciones absolutamente indignas impresentables además les estamos dando un mensaje terrible a nuestra infancia que es que no son importantes para la sociedad y que la sociedad tiene otras prioridades y que los ha abandonado nuestras guaguas nuestros niños niñas y adolescentes no son solo el futuro alcalde son el presente y es su obligación destinar presupuesto para el mantenimiento permitiendo que los niños niñas y adolescentes vuelvan a clases de maneras dignas y no es lo que está sucediendo y esto es por falta de voluntad no por falta de presupuesto 5% del presupuesto de toda la alcaldía está destinado a la educación menos de 4 millones para mantenimiento y de estos 4 millones o de 174 escuelas que tenían que ser refaccionadas el año pasado han sido 9 solamente este año se tienen previstas 47 y la pregunta es si el año pasado eran 174 y este año 47 suponiendo que son las mismas hay como 130 que no les van a poner un foco en realidad son más de 422 unidades unidades educativas y 223 aproximadamente infraestructuras entonces en ningún momento se contemplaron todas las infraestructuras es más uno de las observaciones es que el crédito fue dividido en 114 mil bolivianos por unidad educativa y eso significa que no se ha hecho un análisis no se tiene no se ha ido a las unidades educativas y se ha definido quienes tenían más necesidades cuáles eran las prioridades y las que no han entrado dentro del crédito eran aquellas que bueno estaban en mejores condiciones no simplemente se ha repartido los 20 millones a 114 mil bolivianos por unidad educativa que ni siquiera se han ejecutado a favor de las mismas donde está esa plata alcalde y por último se ha afectado pues no al resto porque no se tiene un análisis de las necesidades simplemente ha sido muy ligero lo que han hecho con plata de quienes de ustedes paseños y paseñas de nuestra gente y vamos a tener que seguir pagando esos intereses que no sabemos dónde está la plata y que finalmente no ha sido ni ejecutado ni ha sido asignado de manera correcta con una mirada técnica de análisis de observación a las unidades educativas y de determinación de cuáles son sus necesidades ahora estos recursos que por ejemplo están destinados para el mantenimiento de escuelas porque la alcaldía si no mantienen peor construir una nueva infraestructura cuando no se los ejecutan como en el caso del año pasado se revierten es decir perdemos o quedan todavía como colchón para poder digamos encarar una un mantenimiento general este año dependiendo de la fuente de financiamiento se revierte pero bueno de todos modos hay que señalar que el presupuesto del año pasado ha sido prácticamente copiado para este año no se tiene una mirada de determinación está hasta con centavos el presupuesto del año pasado se ha copiado para este año pero aún dentro del presupuesto se tienen observaciones como les decía se tiene por ejemplo el 16.36% está destinado a servicios personales y a servicios 12.59% a servicios no personales el 67.40% a materiales y suministro y tan solo el 3.65% a activos reales que es donde se contempla el mantenimiento de infraestructura esto es una barbaridad ¿no? o sea desde la estructura del presupuesto de la Secretaría de Salud está mal debemos recordar que adicionalmente tenemos los 38 millones para el servicio de alimentación complementaria que es el desayuno escolar y hemos tenido más de dos años que no hemos tenido mochila escolar se supone que este año va a haber pero yo no lo encuentro en el presupuesto entonces bueno esperemos como les decía por el momento inscritos en el presupuesto si bien tenemos la posibilidad de 48 proyectos tenemos inscrito para mejoramiento de infraestructura únicamente 19 unidades educativas o sea cada vez está peor digamos cada vez van reduciendo y tienen plata no es que no tienen plata no puede decir que no tiene plata se ha sacado un préstamo para esto y como les digo además representa un daño económico al municipio porque pues vamos a tener que pagar intereses de ese préstamo y si no lo están destinando a salud bueno hay que cuestionarle de manera muy enfática al alcalde donde están esos recursos que ha hecho con la plata de nuestras guaguas porque nuestros niños niñas y adolescentes no son prioridad para el alcalde para el ejecutivo edil será que bailar es lo más importante ahorita está concentrado en el carnaval en el pepino está muy emocionado con el concierto de Ana Bárbara me alegro mucho es parte de la reactivación económica pero tenemos que priorizar tenemos que priorizar y por supuesto que nuestras guaguas tienen que tener una asignación prioritaria de la asignación de recursos pero también de la atención del ejecutivo edil alcalde por favor las guaguas necesitan volver a clases en condiciones dignas lo que está haciendo no tiene nombre ¿qué están haciendo ustedes como bancada opositora desde el movimiento del socialismo? bueno nosotros hemos estado fiscalizando hemos esperado hemos sido muy prudentes en nuestra fiscalización hemos esperado hasta este año desde el año pasado venimos solicitando pies sin embargo al alcalde que no lo responde porque no está vigente la ley de fiscalización debo recordar que por esta ley el alcalde además de bailar y estar muy emocionado con conciertos ha iniciado un proceso penal en contra de concejales de la bancada del MAS y PCP por promulgar la ley de fiscalización y la ley de control y transparencia de las concesiones con este con esta artimaña legal ha permitido que se secuestren las leyes esto es un hecho nefasto jurídico y también por supuesto pues lastima de manera muy muy profunda la democracia de nuestro municipio sin embargo bueno estamos tratando que esa ley aún con todos los óbices pueda ser puesta en vigencia a través de la publicación y con ello vamos a empezar a censurar tanto a la secretaria de salud como a todos los directores directoras que estén involucrados en el abandono de nuestros niñas y adolescentes y por supuesto también en engañar a los padres madres y a los responsables las responsables de los núcleos familiares ¿Qué tareas tienen como consejo municipal este mes prácticamente no ha habido una sesión oficial para cuando está previsto que retomen las sesiones ¿a qué se debió diríamos esta no sé si llamarla vacación del consejo municipal? Hoy volvemos a sesionar y si quiero reclamar que no se esté trabajando la población de La Paz tiene tantísimas necesidades y es obligación de los concejales las concejalas el poder ejercer sus competencias fiscalizar deliberar legislar en favor de nuestra población y por supuesto si es que no hay sesiones del pleno del consejo es muy poco probable que eso suceda sin perjuicio de que hemos seguido trabajando arduamente a través de nuestra concejalía y seguramente hay muchos concejales y concejalas que también lo han hecho de manera responsable tenemos cronogramas agendas y objetivos que cumplir hemos hecho promesas en campaña y yo creo que hay que responder la confianza que ha depositado la población en nosotros en las urnas a través de trabajo y por eso esperamos que este año no sean interrumpidas las sesiones y no se tenga en vez de tres una y se deje de tener sesiones porque un concejal de la bancada del alcalde ha viajado a algún lugar o porque simplemente no están dispuestos a tratar algún tema creo que no se puede tratar así a la población paseña la población paseña merece nuestro respeto existe bueno a raíz de la ordenanza 046 hubo diríamos un un quiebre o fisuras dentro de la bancada oficialista la bancada del alcalde Arias se peleó con con su aliado el Tata Quispe y por ende su concejala pero en el movimiento del socialismo también hubo fricciones en torno a esta ordenanza 046 bajo este panorama como ve el consejo municipal este 2023 yo creo que hay una diferencia entre la bancada del MAS IPCP y la bancada del señor Arias la bancada del MAS IPCP puede tener discrepancias puede tener formas distintas de abordar temáticas tener posiciones encontradas pero somos orgánicos y tenemos una ideología y una convicción que converge nuestras voluntades y que alinea nuestra forma de encarar y del ejercicio nuestras funciones lamentablemente en la bancada del señor Arias versus el alcalde no se tiene una mirada que pueda converger en nada tienen intereses que los unían o los unen eventualmente en torno a algunos algunos temas pero no es que tienen un compromiso una convicción una agenda un no o sea no hay eso y eso sí creo que representa un problema para la población paseña y para la forma de llevar a cabo las sesiones del pleno sin embargo pues cuando la mayoría ya no es mayoría pues asume el movimiento al socialismo la responsabilidad de poder encarar la resolución de las necesidades de la población paseña y estamos seguros de que este año no va a ser diferente vamos a cerrar filas en torno a las necesidades de nuestra gente vamos a fiscalizar vamos a deliberar y vamos a legislar en torno a lo que ustedes nos han dado como mandato que son sus intereses concejala una más y ya esto creo que es por fuera de su actividad específica como concejala pero que tiene algo que ver hubo un encuentro de mujeres en Irán mujeres este encuentro a nivel internacional estuvo participando usted allá así es hemos tenido el primer encuentro de mujeres influyentes en el mundo donde hemos podido más de 90 países 90 delegaciones de mujeres muy interesantes con diferentes propuestas experiencias exitosas algunas experiencias que no han funcionado proyectos ideas planteamientos y sobre todo la necesidad de cerrar filas de nuevo de tejer el sentir de nosotras las mujeres para que la historia nunca más se vuelva a escribir sin nosotras creo que todas las sociedades del mundo tienen una tarea pendiente con nosotras las mujeres y con nuestras guaguas y creemos que hay que escribir o reescribir la historia también con una mirada de sensibilidad de género y para eso se necesita políticas públicas se necesita presupuesto pero también se necesita que todos los actores las actoras de las sociedades se involucren sector privado medios de comunicación las autoridades en los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil en general sobre ese punto concejala y relacionando con la realidad hoy arrancamos el noticiero hablando de tres feminicidios posiblemente cuatro eso lo determinarán las investigaciones hemos arrancado el año con cuatro feminicidios en tres días estamos cerrando un enero que va marcando la línea hacia los diez feminicidios como municipio ¿qué se está haciendo? ¿qué se está haciendo desde la alcaldía para luchar contra la violencia hacia las mujeres? bueno yo quiero lamentar muchísimo los slims no funcionan las casas de acogida no funcionan las defensorías no funcionan y eso que no estoy diciendo que todos y todas quienes trabajan en estas instancias no cumplen sus funciones pero simplemente que la estructura y la logística la capacidad y también la capacitación del personal que está ahí pues no no está acorde a las necesidades y a la realidad de nuestro municipio así que además de establecer una agenda de emergencia a través de mi concejalía este año me voy a dedicar muchísimo a las mujeres es mi compromiso personal mucho antes de la campaña y por supuesto creo que ya después de un año y medio de conocer el municipio es momento de abordar esta temática tan relevante para todos nosotros y vamos a proyectar también la ciudadela de la mujer que es un proyecto piloto a través del cual se está tratando de resolver al menos cuatro temáticas que están inmersas en la violencia de género el déficit habitacional las mujeres salen corriendo de sus casas con sus mancanchas y con sus guaguas en los brazos y no tienen donde ir no solamente pasa en el ámbito rural y agrario sino también en el ámbito urbano los derechos propietarios no tienen rostro de mujer y si bien la ley 348 dice que los agresores tienen que salir de la casa eso en la práctica muchas veces no sucede así que les vamos a resolver la problemática habitacional les vamos a dar una vivienda propia a las mujeres sobre todo a mujeres sobrevivientes de violencia de género con niños con niñas que creo que tienen una mayor vulnerabilidad por el mismo contexto vamos a trabajar la autonomía económica con capacitaciones constantes pero también vamos a vincular sus capacidades con la posibilidad de trabajo con los diferentes niveles de gobierno hay por ejemplo en el municipio se piden todos los o periódicamente no solo todos los años uniformes entonces las mujeres pueden ser las que realicen los uniformes hay obras que se realizan todo el tiempo en territorio creemos que al menos 20% de esa mano de obra sea personas de territorio y al menos entre 5 y 7% sean mujeres sobrevivientes de violencia la gastronomía bueno hay un sinfín de opciones que pueden permitir que las mujeres tengamos autonomía económica y que de alguna forma estén vinculadas con alianzas con los diferentes niveles de gobierno pero también con el sector empresarial con los organismos internacionales etcétera también vamos a abordar lo que es la democratización de los cuidados el 80% de los cuidados de las sociedades está delegada en las espaldas de las mujeres y no es lo mismo salir a trabajar solo que salir a trabajar cuando tienes que cuidar a 5 guaguitas cuando tienes que cuidar a personas con discapacidad a las personas de la tercera edad es importante empezar a hablar de lo que es la democratización de los cuidados y finalmente vamos a potenciar lo que son la devolución de horas de servicio a la sociedad las personas que se beneficien de este proyecto pues van a devolver horas de trabajo social a la población en general esperamos que este proyecto piloto que ha sido muy bien recibido en el Congreso que emerge también del Consejo de Mujeres del Departamento de la Paz es esta instancia quien gatilla la posibilidad y legitima este proyecto así que es muy importante señalar a las más de 200 organizaciones sociales que conforman el Consejo los cuerpos feministas la población LGTBI que ha apostado por este proyecto piloto y que probablemente cuando se materialice porque se va a tangibilizar va a ser una metodología de exportación hay muchísimos organismos internacionales que están interesados en este proyecto incluso para donar y financiar el mismo así que bueno estamos ilusionadas de que se pueda ya se pueda arrancar con este proyecto y nosotros como medio de comunicación estaremos por supuesto prestos para lo que necesiten porque entendemos que también es función nuestra luchar en despatriarcalizar una sociedad en poder arrancar esa lógica del machismo de nuestra sociedad en lo que podamos nosotros siempre prestos para aquello muchísimas gracias son aliados estratégicos yo quiero si aprovechar un minuto la cámara para no se si presentar un reclamo pero si poner sobre la mesa de debate se habla de una reforma judicial pero de nuevo son los patriarcas que quieren reformas judiciales para ellos para sus privilegios el problema de la justicia es que está estructurada en privilegios y no puede ser que desde una mirada patriarcal se pretenda simplemente cambiar la forma la estructura o la mirada que se tiene de la justicia se tiene que cambiar si pero si lo van a hacer háganlo de una forma real profunda no puede haber una reforma judicial sin que se tomen en cuenta a las poblaciones sometidas a dominación que estén justamente en mayor grado de vulnerabilidad en una estructura que está repitiendo los pilares de violencia y eso tiene que ver con que se consulte a la población indígena originario campesina a los afrodescendientes las afrodescendientes que se consulte también a las estructuras que vinculan los derechos de la niñez y por supuesto a nosotras las mujeres ninguna reforma judicial patriarcal puede llevarse a cabo y eso es lo que se está proponiendo eso no es un cambio la justicia no es justicia si es que no nos toma en cuenta concejala muchas gracias por haber estado junto a nosotros hemos hablado de varios temas le agradecemos su tiempo una pregunta más mañana inician las labores escolares usted es mamá ya compró los sutiles escolares o le falta todavía estoy en lo último estoy en lo último pero si si tiene aquí la lista ahora la vemos le parece nos vamos a ir con nuestro compañero que está en directo y le pasamos la lista a José Miguel y ahí compra lo necesario gracias concejala nuevamente muchas muchísimas gracias que tengan una muy buena semana bien nos vamos después de haber hablado con Roxana Pérez del Castillo la concejala municipal de La Paz nos vamos justamente hasta un lugar importante en la ciudad de La Paz de venta de útiles escolares mochilas las últimas horas antes del arranque de las labores educativas José Miguel cuéntanos qué ocurre por allá la ciudad de La Paz